Si no hablan de ella no suenan, es puya, portera. Dale, ponte en pinta, dale, deja ver lo que tú pintas, que ya a ti te buscan chismes, pero ninguna te brinca. Mano, no me tires, mire, muévalo con brisa, que yo no soy que los frisos, que yo soy lo que te frisos. Más me gusta verte en cuera, moviendo la cadera. Cuando tú estás bailando, tú ponen para cualquiera, no la suelte la cartera, se baja como quiera. Ella sabe que te va a quedar, te va a quedar. Te va a quedar, te va a quedar. Y dale, mueve la cadera. Te muevo la cadera. Dale, mueve la cadera. Te muevo la cadera. Y dale, mueve la cadera. Y dale, mueve la cadera. Y flow, guaca, la maldad. El flow, que haga por pila. Quiere que te dé una brecha, pa' ver cuánto tú echas. Yo echa, que no lo sepa nadie, mejor deja la sospecha. Yo soy tu amiguita, que estás buena y que estás hecha. Te la paro de todita y ya saben, andrella. Quiere verme en cuera, yo moviendo la cadera. Dale, escúpeme la cara, no importa lo que tú quieras. Quiere verme en cuera, yo moviendo la cadera. Dale, escúpeme la cara, no importa lo que tú quieras. Dale, me vuelve a ser loca. Ponte perre, escúpeme la boca. No ponga la cara así que tú sabes que hoy te toca. Hazte la difícil, pero fúmico, genota, pa' que mueva la cadera y me lo bailes sin ropa. Candela, es como darle fuego a la vela, pero que nunca cegaste como que yo hay pila y cera. Que tú estás riquísima, me gusta tu cadera. Dale, muevela pa' mí que yo pago como quieras. Te muevo la cadera. Te muevo la cadera. Te muevo la cadera. Te muevo la cadera. Y dale, mueve en la catedral, y desde aquí. Ah, mi flow vaca, la falta. El flow que haga por pila, sin temaal. Si quieres que te dé una brecha, pa' ver cuánto tú echas, yo echa, que no lo sepa nadie, mejor deja la sospecha. Si no hablan de ella, no suenan, ellas saben que tan que da, eh, mapa negro music. No, 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 espérate, espérate. Pú, ya lo pantera. Si te hemos hackeado. Ah. Dijo, lo guaca, la maldad, eh, bloca acá por pila, eh, mentira, eh. Hablamos en el university. Pú, ya lo pantera. Pú, ya lo pantera.